¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, deciros hasta que vuelva a reincorporarme bien a los vídeos que os he hecho mucho de menos, ya lo dejo ahí, ¿vale? De verdad, y os lo digo de corazón. Voy a empezar con una fragancia, digo voy a empezar porque casi va a ser el primero del año y voy a empezar muy fuerte. Voy a empezar muy fuerte. Ya lo habréis visto en el título, pero es que no se merecía otra cosa. A ver, para mí este perfume es como, ya lo pongo en el título, he intentado hacerlo o intentaré hacerlo como un top gun, no es un top gun, es un top love, pero así a lo bestia. Cuatro ingredientes que tiene este perfumón, me lo han regalado los reyes, no lo tenía ni en mi lista de deseos, ni en mi lista para comprarme cuando voy comprándome las fragancias que me gustan, no lo tenía ninguna de mis listas. Da un poco de miedo que en mi casa me conozcan tanto, ¿eh? ¡Qué perfumón! De verdad, esto es... Bueno, voy al lío porque es que de verdad, perfume donde los haiga, ¿eh? Tengo que decir, si me conocéis un poquito, que este perfumito pone purón. Para nada, purón para nada, unisex, ¿vale? A mí me encanta, me queda súper bien en piel. Muchas veces en comentarios me decís, oye, pero si son fragancias de hombre. Vale, sí, estoy de acuerdo, 100% porque lo pone ahí y ya está. Espectacular fragancia, de verdad. Cuatro ingredientes solamente, cuatro. ¿Para qué más? ¿Para qué más? Cuando hay un buen perfumón... Bueno, lo han reformulado, el frasco lo han reformulado. Es que os tengo que decir tantas cosas y no quiero hacer los vídeos largos, pero el antiguo es el redondito, este de color negro. Os lo voy a poner aquí con una foto, también me encanta. También me encanta, pero bueno, como a caballo regalado no le miramos el dentado. Este ya me fascina, ¿vale? Igual yo, si lo hubiera comprado yo, lo hubiera intentado buscar el redondito, como es que un poco más vintage, vamos a decirlo así. Que es del 2018, tampoco es tan vintage, pero es que el olor... Uy, el olor... Bueno, os voy a enseñar el frasco ya porque esto, de verdad... ¿Os he dicho el nombre? Lo he de... ¿Vale? Esencia, Auda Parfum. Esta es de 50 mililitros, mirad, ¿eh? Imaginar... Cuando yo vi esto, además me hicieron una broma, como si fuera un iPhone, ¿vale? Lo voy a dejar ahí, digo... Ya sabía que un teléfono, ¿eh? No era porque yo, con mi teléfono, yo voy a todas partes. Y era un regalo innecesario. Y esto no es un regalo innecesario. Esto es un regalazo, de verdad, ¿eh? Bueno, es que no me quiero enrollar. Pero mirad, mirad, ¿eh? Mirad el frasco. Viene la presentación así, como un libro, ¿vale? Viene como un libro, como todas las de lo que... Esta es de 50 mililitros. La otra que tengo... A ver, la otra que tengo... Ah, no tengo guardada ahora la caja. O no la tengo por aquí. Bueno, ya la buscaré. No sé si todas van así con el libro. Pero es que esta la tengo aquí. Hace días que la voy probando. Me encanta. El otro día la probó mi hijo y quedó fascinado. Ya os voy a contar por qué quedó fascinado. Yo ya lo sabía. Una madre lo sabe todo. Mirad, que es que me estoy enrollando mucho. Hace mucho que no hago en un vídeo y se nota, se nota. Mirad el frasco. ¿Vale? Lo voy a sacar ya. Lo voy a sacar y voy directo ya al vídeo. Ya no me enrollo más. Mirad, que perfumón. Mirad el frasco. A ver si lo pongo bien. Mirad el tapón. A ver. Así. Con madera. Esto es. El tapón. Es que como lo he hecho aquí. Como lo he hecho aquí, por esto lo huelo. ¿Vale? Esta fragancia tiene cuatro ingredientes. Ya lo he dicho. Es fácil de memorizar. Lleva maderas. Es un perfume verde. Muy, muy verde. Yo lo encuentro extremadamente verde. Esto es buenísimo. De verdad. Es que se me va. Se me va, ¿eh? Cuando yo encuentro un perfume que no me lo esperaba para nada. Y me da todas estas sensaciones. De verdad que os las quiero transmitir. Porque como una fragancia transmite todo esto que me está transmitiendo esta fragancia. Bueno. Que me la voy a echar ya. Voy a empezar poquito a poquito. Porque yo cuando empiezo ya sabéis que no es como si hubiera un mañana. ¿Vale? 50 mililitros. No sé si lo aprecéis en pantalla. Pero es como un verde oscuro. No es negra. ¿Vale? A ver si lo miramos aquí atrás luz. Bueno. Ya lo que llevo gastado. Qué vergüenza. Qué vergüenza me da. Porque de unido. Es que con 51 mililitros es que... Es que me he hecho mucha. Me he hecho mucha, ¿eh? Es una pasada. Bueno. A lo que iba. Cuatro ingredientes. Ya lo he dicho. No sé cuántas veces lo he dicho. Pero lleva. Musgo, lavanda, vetiver y sándalo. A ver. ¿Para qué queremos más notas? Si es que esto huele increíble. Tengo que decir que yo le percibo aquí un montón. La madera y verde. Lavanda. Lo que es la flor de lavanda. No se la percibo como... Es que es tan, tan... Mira. No. Yo le percibo más verde. Como hasta... Mira. No lo pone. Pero percibo como un poco de... Verde como a pino. Como a... ¿Cómo se llama? Como a césped recién cortado. O sea. De verdad. Muy, muy verde. Y esta fragancia me iba recordando a cosas. Me iba recordando cosas y pensaba... ¡Guau! ¿Por qué me gusta tanto? Incluso. Incluso. Cuando lo fueron a comprar los reyes magos. Mi hija no es muy amante de las fragancias. No. De verdad que no. Es una niña que... Bueno. No es una niña. Ella es una mujer. Que no es amante de las fragancias. Y todos coincidieron con esta. Esta. Con todo. Y esto a mí ya me da una... Como una alegría y una pasión de decir... Bueno. Hasta a mi hija le gusta esta fragancia. Imaginaros el nivel de olor que tiene esta maravilla. A ver. Voy a empezar a echármela. Porque de verdad. Es que... Es que huele tan bien. De verdad. Bueno. Yo... No me quiero pasar. No me quiero pasar porque... Es una fragancia que encima dura. Dura como unas 6-8 horas. Que en mi piel es... Una pasada. Bueno. A mí de hecho las de Loewe me duran bastante. Es una fragancia... O sea. Es una firma que a mí me dura bastante. No sé por qué. La amo. Amo Loewe. Amo Tom Ford. Amo... Amo firmas de estas tan normales. Bueno. Normales, ¿no? Más comunes, ¿no? Que decimos... No. Es que nos gustan más nicho. A ver. Hay firmas que yo me quedo con cada una de los aromas. Esta me encanta. O sea. Ya con esta me parece que llevo 3. 1, 2, 3, 4. Llevo 4, 4 de Loewe. Y no sé cuál la me gusta más. O sea. Todas me encantan. Pero claro. Esta es para mí más novedad. Le estoy dando mucha atraya. No sé si se aprecia aquí. Pero lleva como más. Lleva como todo esto. Como todo esto gastado, ¿eh? Todo esto gastado. Y aquí otra contraluz. A ver. Me gustaría que aprecies el color. No sé si se aprecia bien. El color. Este verde tan precioso. Vale. Que la negra. La negra. Yo soy más de negro. Vale. La negra es preciosa. Ya os la voy a poner otra vez aquí. Para que la recordéis. El tapón. También así en redondo. Hermosa. Pero bueno. A ver. Por el frasco. Y por lo que me va a durar. Porque me va a durar casi nada. Casi nada. Esta fragancia no me va a durar casi nada. Pero bueno. Vamos a lo que os quiero contar. Esta fragancia es una fragancia que sí. Si te imaginas a un hombre con esta fragancia. Es lo que he dicho antes, ¿no? Me recuerda. Yo ya me imaginé un título como Top Gun. O sea, un... No sé cómo deciros. Una cosa potente o acción. Pero también hubo un momento. Hubo un momento que me estaba recordando a Richard Gere. ¿Vale? No sé si conocéis la película Pretty Woman. Me río porque ¿quién no la conoce? Si encuentro un trozo de la película, no sé si voy a saber hacerlo. Pero ¿os acordáis cuando Richard Gere en la película de Pretty Woman caminaba descalzo mientras pensaba en sus cosas como dejar todo con los zapatos en la mano descalzo por el césped? A mí me vino como un poco este rollo de perfume tan que puede ir con todo. O sea, estoy diciendo que Tom Cruise con su moto y su chupa se la puede poner. Y estoy diciendo que Richard Gere todo de traje también le sentaba súper bien, ¿no? Entonces, no sé, imaginaros. A mí mi cabeza me volaba de tal manera que digo ¡guau! Me imaginaba un montón de situaciones. Es verdad que no me imaginaba ninguna mujer. Igual que estoy diciendo hombres. No me imaginaba ninguna mujer con esta fragancia. Ahora no. Pero bueno, me imagino yo misma y ya me doy por satisfecha, ¿vale? Entonces, otra cosa, otra cosa. Es una fragancia que es verdad que tiene similitudes. Similitudes o en otras fragancias. Yo aquí solo tengo dos. Os la voy a enseñar. Pero es verdad que se parece bastante porque las otras dos ya sabíamos que se parecen bastante a la de Crit Aventus, ¿vale? Es una fragancia que yo no la tengo, ¿vale? Es una fragancia muy, muy cara. Y yo, de momento, solo tengo esta en mi colección de Crit y es un regalo, ¿vale? Pero la famosa Crit Aventus yo no la tengo, pero tengo fragancias que se parecen a Crit Aventus. Y os voy a enseñar cuáles, ¿vale? Voy a dejar esta un momento. Os voy a enseñar esta. Quien oído hablar de la de Zara, que se parece tanto a la de Crit Aventus, que dicen que... Otra, otra, que otra, otra, que me encanta. O sea, a ver, ¿eh? Esta mi hijo se la pone, bueno, la tiene en el trabajo. La otra, la más grande, la tiene en el trabajo porque se la pone como si hubiera un mañana, ¿vale? Esta es una que se parece a Crit Aventus. Y ahora voy a comparar las tres. Y esta... Esta Dharma, ¿vale? Esta también... Esta... También dicen que es como un clon de Crit Aventus, ¿vale? Bueno... A ver, es que... Como yo no tengo la de Crit Aventus, tengo que comparar con las tres. Esta es diferente. Yo las encuentro... Aunque se parezcan, sí. Al final, cuando van secando y todo, sí que... ¡Guau! Es que no me desharía con ninguna... O sea, no me dejaría ninguna. Me quedaría con las tres. ¡Guau! De verdad. Zara, esto es... En mi colección va a ser un para siempre. O sea, no la voy a dejar nunca. No la voy a abandonar nunca. ¿Vale? Esta una, la de Zara. Esta increíble fragancia de Zara, para mí, una de las mejores, ¿vale? Eh... La de Arnard. Otra que me parece... Y esta es la mini, porque tengo las tres. Tengo las tres. Eh... Cuando se termine también... No voy a dejar de tenerla, mi colección. Otra que no. Eh... Se parecen a Crit Aventus. Bueno, yo he ido a la tienda y he olido Crit Aventus. Me encanta. Pero tampoco tienen nada que envidiar, ¿eh? De verdad. Bueno, vamos a colocar la esta aquí. ¡Uy! Vale. Y luego tenemos esta. Mirad, no la quiero gastar más, porque esto... Para mí, no sé si es un Crit Aventus, si es... Eh... Similar a la de Arnard. Similar a la de Zara. No la quiero comprar, de verdad. No me desharía de ninguna de las tres. Imaginaros si tengo Crit Aventus. O sea... Bueno. Igual, no sé. No sé si me duraría mucho en piel. No la he probado nunca en piel. O sea... Es una fragancia que la he olido en tiendas. En Julian Andorra la tienen. Y la he olido, pero me da como vergüenza y todo de que me la atomicen para yo probarla y todo. Y dicenme loca. Pero cuando algo es tan caro, pienso... A ver si se me va a caer y se me va a romper. Pero... Esto es el caso. Fragancia de 10. Y os digo que mi hijo el otro día la probó porque aún no la había probado. Y me dijo, mamá, es que me encanta. Digo, ¿cómo no te va a encantar? Si te llevas al trabajo, la de Zara. ¿Vale? La de Zara que es tan similar a la de Crit Aventus. Luego, a veces sale alguna noche y se pone la Darmaz. O sea, es que estamos dentro del mismo rollo. Y ahora viene esta. ¡Guau! Y es que se lo pregunté al día siguiente. Dice, ¿qué tal? Dice, mamá, me ha encantado. Entonces, yo... ¿Qué os tengo que decir? Mi hijo, 27 años. Yo, 50. Me encanta. Mi marido también. Le encanta. A mi hija, que no le gustan los perfumes, también le encanta. O sea, oye, familia. Es una fragancia que gusta y mucho. Y... ¿Qué os voy a decir? ¿Vale la pena? Sí, sí, sí. Rotundo. Perfume de Loeb. Espectáculo de perfume. Con ganas de tener otro, si se termine. Segurísimo. Repetiría, segurísimo. Como muchos que tengo de Loeb. No sé, me encanta Loeb. Ya lo he dicho antes, pero es que es verdad. Bueno, nada. Dejo aquí este vídeo. Espero que os haya gustado. Dadle a un like o suscribiros si podéis. Si no, no pasa nada. Y... Hasta el próximo vídeo. Y espero que no sea muy tarde. ¡Mua! ¡Gracias! ¡Gracias!